Andrés Ibargüen y Jeremy Menés limaron las perezas después del altercado que tuvieron la semana pasada por una fuerte entrada del colombiano sobre el francés. Ibargüen aceptó que ambos perdieron la cabeza, pero de inmediato acabaron con el problema tras una plática que sostuvieron. Yo creo que eso es aparte, a veces es un poco de calentura porque cada uno quiere hacer las cosas bien, cada uno se esfuerza al máximo en cada entreno y partido, quiere a lo mejor decir. Sí, yo hablé con el compañero, el cuerpo técnico lo hablamos, yo creo que fue un momento de calentura, somos compañeros de habitación, nos la llevamos bien y bueno, yo creo que ya se limaron esas perezas porque yo creo que siempre tiene que estar bien el grupo, tiene que estar de la mejor forma y así se ve reflejado dentro del campo de hueco. Por otra parte aceptó que aún no se encuentra en su mejor nivel futbolístico y tiene cosas por mejorar, aunque sabe que no hay mucho tiempo porque la competencia que existe en el grupo es importante. No, no, yo creo que contento, sabiendo que cada día el compromiso es más grande, sabiendo que estamos en una institución que cada día te exige más, aquí no sirve sino ganar y jugar bien, entonces sabiendo que la exigencia es al máximo, hay que trabajar de esa forma, hay que prepararse de esa misma para poder estar siempre en puntica de pie, estar a las expectativas de lo que quiera el cuerpo técnico para el momento que te puedan utilizar.